Cuando en la vida te haces grande Empiezas a preocuparte por cosas que antes no te preocupaban Dos empates seguidos, esto no me gusta Te empiezas a cuestionar todo Pues hemos ganado otra vez Sí, pero llevamos tres partidos sin dejar la portería así De repente, ves como aumentan las responsabilidades Este año no nos podemos permitir no entrar en Europa Hombre, sería un fracaso Cuando te haces grande Te preguntas quién eres de verdad A veces no sé si somos un equipo de Europa de media tabla No lo sé Te salen manías que antes no tenías Incito, yo lo vendería Porque no puedes ser jugador de Betis y fallar eso Y también aparecen algunos miedos La temporada es muy larga y la pantilla muy corta Acuérdate de lo que te digo en abril Estamos rotando poco Cuando te haces grande, te vuelves más desconfiado Qué buen portero tenemos Sí, pero en el juego aéreo falla, ¿eh? Cuando te haces grande, tienes más claro cómo quieres vivir el resto de tu vida El Betis tiene que estar todos los años luchando por estar ahí arriba Y lo que hicimos en San Siro, tenemos que hacerlo en todos los campos Hacer ser grande es difícil Apoyémonos más que nunca